Soy todo lo que tienes Fran, soy yo la que está siempre a tu lado Y ahora vamos a deshacernos de este traidor, eh, que dices, seamos felices, no tío Hola chicos, yo soy Lili y estamos aquí en otro episodio de Franbo Vamos a ver si conseguimos hacer que con estas loquitas salgamos del paso Y consigamos sobrevivir en este mundo que aún desconocemos y testa Así que bueno, nos quedamos en el tema de intentar entrar Me habéis dicho un montón que intenté combinar ¡Ah! ¡Sí! Me habéis dicho que combinase la entrada con el boli Y me he hecho una entrada de Frank y gatito, ¿pueden ir a la fiesta? ¡Yupi! Ya le soy el bicho, me encanta Vale, le voy a dar la entrada a este señor tan amable de la puerta La verdad es que es un buen guardián de la puerta que no deja entrar a nadie ¡Mire señor! Creo que esta es mi propia entrada A ver, ¡Oh! Ya veo, pero la ha dibujado usted misma Sí, bueno, es lo que hay Sí, pensé que sería lo correcto No fui invitada, así que me invité a mí misma Muy lista señorita Bueno, supongo que la dejaré entrar Disfruta el show Gracias señor, ¡Yupi! Pues venga, vamos para adentro ¡Qué emocionante! Por fin pudo entrar Vale, entonces vamos a ver Aquí tenía que coger los zapatos de este hombre Hola Hola, ¿quieres un autógrafo? ¿Qué hace el trompetista? ¡Oh! En realidad no ¿Qué está haciendo el trompetista señor? Está arreglando el piano, el ritmo debe estar perfecto para empezar el show ¡Ah! Ya veo, gracias Vale, pues vamos a ver Este va los zapatos Voy a cambiar ¡Ay tío! De verdad Señor de la noche, deja de la verte la entrepierna Voy a cambiar los entretiempos Ya que estoy aquí dentro Mira cómo tocan ¡Oh! No quiero apadestarles ahora Vale, vamos a ver en invierno En invierno no hay nada Ya tengo que volver a entrar Vale, vamos a entrar otra vez Voy a hablar con este hombre A ver qué me cuenta Hola señor Hola, bailarín, caballero Necesito sus zapatos Y por eso, ¿por qué? Los zapatos pertenecen al bailarín Yo soy bailarina Déjame los zapatos, por favor Que soy bailarina Los necesito para bailar con el hechicero ¡Oh! Lo siento Que es lo que acabas de decir Que quiero sus zapatos, por favor Quiero sus zapatos ¿Qué quieres, qué? ¿Un poco de limonada? Pareces un poco tensa No quiero limonada, señor Por favor, ¿dónde he conseguido sus zapatos? Mmm, deberías beber un poco de limonada Al menos para calmar tu sed El hechicero los necesita En serio, por favor Señor, déjame explicarlo Necesito sus zapatos El hechicero los necesita ¡Oh! Pero es imposible No puedo darte mis zapatos La única forma de obtener mis zapatos Es quitándomelos Y como puedes ver Estoy encima de ellos Así que es imposible ¡Levanten tus pies! Venga, arriba los pies Que quiero cogerlos Mmm, eso no puede ser Solo en el caso de que ambos pies estén en el aire Solo entonces me los pueden sacar Si no, estaré de pie para siempre Mmm, vale, ya veo Bueno, pues gracias, hasta luego Eh, yo qué sé ¿Qué tengo que hacer aquí? O el piano automático tiene la puerta ahí abajo Siento curiosidad ¿Hola? Nada, lo mismo, ¿no? Hola, ¿quieres un autógrafo? Que no, que no Tengo que irme, adiós Espérate, vamos a cambiar el tiempo Y ahora os puedo tocar esto No quiero molestarles ahora Tío Nunca había visto una polla tan enorme Señor, camarero, hola Oh, hola, has venido Qué bien, estás disfrutando del espectáculo Sí, mucho Pero necesito los zapatos de bailarín Y no sé cómo conseguirlos Ja, ja, ja Entonces, ¿te gusta bailar? Él es muy buen bailarín Nunca he visto caerse Mmm, entonces Él es como el mejor bailarín del mundo ¿Del mundo? Yo diría que del universo Él siempre sigue el ritmo Ya veo Bueno, gracias Tengo que irme, adiós Tío, el señor medianoche Me pone nerviosa Puedo hablar con esta gente Hola, señor Hola, por favor Hola Hola Adiós Adiós, vale Joder, gente más baja, macho Me pregunto si este tipo de insipto Está en mi jardín Hola, señorita ¿Está pasándolo bien? ¿Has visto mi entrada? Creo que Creo que Te invito a Dios No, no he visto la entrada No sé Vamos a ver No sé Vamos a ver Yo qué sé Pero si antes me había echado ¿Por qué? ¿Por qué ahora no me había echado? ¡Ay! ¡Una caja! Es un metro Metro Vale, vale Entonces Tengo que poner el ritmo A toda pastilla Yo creo Mira, ya está como al máximo Yo creo que esto es así, ¿no? Entonces voy a cambiar Al tiempo A ver que el tío se ponga a bailar A ver si consigo que se caiga A toda pastilla A ver ¿Se caerá? ¿No se caerá? No quiero molestar Vale, a ver si se cae ¿He hecho algo o no he hecho nada? Yo creo que no he hecho nada Voy a intentarlo otra vez Algo no ha ido bien aquí Venga, esto está a tope ya Esto está a tope Yo creo que ya sí Yo qué sé Crucemos los dedos Vamos a ver Ah, espérate Tengo que cruzarlo antes De que el tío este toque Porque si no lo corrige Si no lo corrige Entonces yo ahora le meto a todo pistón Este no Este Vale Si no se mete a todo pistón En este Para que no corrija el ritmo Y vaya a todo pistón A ver si cae Ahí sí, ahí sí A todo pistón Ay Dame los zapatos Rápido Los zapatos Me voy Ya, ya tengo los zapatos Vale, me voy a ir a ver a la hechicero Me piro Adiós, amigos No sé qué ha pasado No sé de qué estás hablando Tú, tú, tú Me piro Yo no he ido Vale, vamos a cambiar el tiempo Y vamos a entrar a ver a este señor A nuestro señor El hechicero A ver, señor Ya tengo los zapatos de bailarín Tome usted A ver Señor, señor Tengo los zapatos Son muy bonitos Miren Guau, lo hiciste Tienes un mecanismo extraordinario Dentro de tu cabeza Gracias Gracias, señor Ahora resolvamos el último Y así puedo volver a casa Sí, que me quiero a mi casa Venga, solo nos queda el tema de la pluma Así Oh, va, va Con la pluma Estamos ahí disfrutando de la vida Lo último Aire Reconozco esta pluma Pertenece a Palondras Ay, qué pena Palondras, pobrecito Sí, le vi muy herido Qué lástima, de verdad Mmm, seguro que está bien Pues el agua rosa La que todo lo cura Sí, eso es cierto Bueno, ¿qué hacemos con la pluma? Jeje Voy a visitar al viejo muñeco mecánico de Balocas Mi varita estará allí Vale, pues tenemos que ir a hacer el tema de la varita Tengo Tengo que terminar mi ciencia con el Gil Creo que tengo la respuesta Valeo Vale, señor Recuperaré su varita Venga, pues vámonos A donde está el muñeco Que estaba detrás del bar Así que vamos para allá No sé si ahora con la ni voy a encontrar algo Creo que no Vale, pues aquí A ver Ah, mira, ya tiene la varita A ver, antes no la tenía Entonces vamos a ver Con el tema de los brazos Vamos a ir moviendo Ah, lo que tengo que hacer con esto Es ir pasando Para ver si consigo coger La varita, ¿no? A ver si consigo Moviendo los brazos Así, mira Ah, vale, mira Se ha movido Ah, no, no se ha movido No ha cogido aún Ah, mira, mira Se ha movido Se ha movido Se ha movido Lo tengo, lo tengo Vale, ahí He pasado al siguiente brazo también Y ahora cojo con esta Y... Varita mía Varita mía Oh, eh... Tengo la varita Este se me ha dado bastante bien Así que vamos otra vez a ver al hechicero Vamos corriendo para allá, por favor Hola, Balocas Vale, eh... Vamos a entrar Venga, señor Necesitamos ya que... Quiero irme a casa ya Quiero salir de esta tierra De verdad la varita A ver, toma Aquí está su varita, señor hechicero Venga Señor Oh, magnífico Espléndido Lo conseguiste De verdad Pero, ¿dónde están las piedras? ¿Me las presta? No puedo darte las piedras Estas piedras son muy, muy especiales Lo que puedo hacer es colocarlas en la cerradura de la puerta Pero tú Tú eres la única que puede girar la llave y abrir la puerta Anda Oh, ya veo El rey me dijo que él me enseñaría dónde está la puerta Entonces tenemos que ir a ver al rey, digo yo, ¿no? Ah, entonces tendremos que hablar con él, ¿no crees? Sí, venga al castillo O vamos a casa Pero este hombre viene conmigo O me voy yo sola Vale, pues me voy yo sola Vale, vámonos hacia el castillo ¿Le encontraré donde el trono? O no Yo qué sé Vamos para allá Hola, señor guardián Vale, vamos a ver Todo está bien Hola ¿Qué hace con el señor medianoche? He cogido con el cuchillo Me siento como en el cielo Me está dando muy mal rollo ¿Qué eres tú? Deja en paz al señor medianoche Deja en paz ya Está tu cabeza jugando contigo otra vez ¿No te ves a ti misma en el espejo? No me veo a mí misma Tú no eres yo No soy tú, no lo soy Deja marchar al señor medianoche ahora Venga, hombre Matamos a los traidores Porque eso es lo que es, Fran ¿No lo ves? No, no es un traidor Es mi gatito, tío Mi gatito no es un traidor Prometió que estaría a mi lado Lo prometió Igual que tu papá y tu mamá Los cuales prometieron cuidarte bien Les han matado Vale, tía Despierta, Fran Está rodeada de traidores Que no lo estoy Déjame en paz Deja en paz a mis amigos Ya está bien Estoy loca Soy todo lo que tienes, Fran Soy yo la que está siempre a tu lado Y ahora vamos a deshacernos de este traidor ¿Eh? ¿Qué dices? Seamos felices No, tío Seamos muy, muy felices juntas No, tío ¡No, tío! ¿Qué hacen? Vete, vete No fui yo Oh, Dios mío, tío ¿Cuánta sangre tiene mi gato? Pobrecito Me estoy moviendo loca, de verdad O sea, se me está yendo la pinza Pero a base de bien Fran ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Estoy loca, señor Completamente loca Los médicos tenían razón Pero tú no estás loca Lamento mucho que tengas que sentirte así Ahora deberías ser feliz Encontraste las piedras Y volviste a ser humana Eso es genial, de hecho Ya, querida Déjame limpiarte esas lágrimas Dice mi gatito Me hizo que a mí como abuelos Me fue nerviosa No quiero lastimarte, querido Siento como si fuiste a hacerlo En cualquier momento Es que es eso O sea, es que Te vamos a herir Estoy loca, de verdad No lo harás Lo sé Porque me quieres ¿Crees que es suficiente eso? Dios mío Sí, gatito Te quiero muchísimo Ay, qué abrazo Fran Recuerda lo que te dije Si amas Estás viva Y eso es lo único que importa Ya Siempre encontrarás el poder Para luchar con esos monstruos De tu interior Estoy llorando ahí Y ahora tenemos que abrir el portal Y podrás volver a casa Sí, sí Hagámoslo Venga, vámonos Bien Qué alegría absoluta Pobre Fran, tío Venga, vámonos Que me quiero a mi casa Voy a seguir al rey ¿Hasta dónde? Eh, ¿hasta aquí? No tendré que saltar Yo no quiero saltar, eh Sí, pero ¿dónde está la puerta? Oh, claro Tengo que hacer que sea visible ¿Pero estás segura Que quieres volver? Sí, estoy segura, señor De acuerdo Allá vamos La humana debe partir Abre la puerta secreta A su realidad Deja que la humana Vuelva a casa Venga Ay Oh, guau Nos vamos a casa, gatito ¿Quién es este? El gran hechicero Jo, jo, jo El rey fial Buenos días para ti He traído las piedras Así que esta maravillosa criatura Puede ir a casa Bien, gracias, señor Estoy muy nerviosa Va a ser extraño Dejarme todos vosotros Entonces no te vayas Puedo hacer algún sitio Para que te quedes Un sitio mágico Hechicero Ella tiene que partir Recibí un mensaje De uno de los balocas Oh, ¿en serio? Ella no está preparada Oh, ya veo ¿De qué estás hablando? ¿Preparada para qué? Vamos, hechicero Coloca las piedras No hay tiempo que perder ¿Quién le ha mandado ese mensaje? ¿Pero preparada para qué? Efectivamente, contádmelo, por favor Ya sabes Lo que los balocas te dijeron Sobre enfrentarte a tu verdad Ah, sí, creo que lo recuerdo Algo de eso he oído Bueno, debería Sí, adelante, señor hechicero Venga, que nos vamos Piedras mágicas Que dan la cerradura Que solo la humana puede abrir Oh, la, 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 la Me está abriendo ahí la puerta Ay, qué mona Son como caricas de colores Vale, entonces yo ya puedo pasar Bueno, ahora es el momento De que Fran sea la llave Tú eres la única que puede abrir esto ahora Oh, guau Vale, venga, veamos Mira lo que tengo que hacer aquí Mmm Ah, mira, tengo como ¡Ay! Ah, tengo que hacer como una estrella Sin que se crucen A ver, a lo mejor Tengo que hacer como una estrella, ¿no? Ah Así Ah, no, me falta algo Me falta algo Ah, esta, me falta este Ya está ¡Lo tengo! Me voy a casa, señores Adiós Me voy a casa Oh, buena victoria Otra vez Lo hiciste, Fran Ya puedes volver a casa Otra vez Eso quiere decir que el libro de león es cierto ¿Sabes? Estoy tan excitada Oh, ojalá pudiera dejaros algo Y que podáis recordarme Ah, mi foto Mi foto Es una muchacha especial Oh, casi lo olvido Palontras me dio esto para ti Palontras, no me despido de Palontras Oh, gracias Decidle a Palontras que desearía poder ayudarle con esas heridas Mmm, no me despido de Palontras Le di mis tiritas a la niña en el hospital Pero de todas formas Se lo diré Y no te preocupes Palontras ya está mejor Oh, antes de irte Debes saberlo ¿Qué, qué, qué debo saber? Antes de que vuelvas a tu realidad Irás a través de los bosques secretos Los bosques son como un pasadito invisible Que hay entre nuestras realidades Y puedes encontrarte con criaturas terribles que querrán comerte Que bien Que tranquilizador Pero simplemente corre Porque son muy lentas Vale Y me decir esto ahora Oh, eso da muchísimo miedo No te preocupes Lo harás bien Venga, vámonos Jeje, eso es pero bueno Dí adiós Señor Medianoche Vámonos ya Me da pena no despedirme de Palontras Eh Adiós caballeros Lo he pasado muy bien Me gustáis mucho Adiós Ah, que nos vamos a casa Me da pena Palontras Le hecha de menos a Palontras What? En serio O sea, hola, hola, hola ¿Qué es esto, tío? Me da muchísimo miedo Que mira por mí Vamos, vamos Fran, corre Por tu vida Corre Vamos Me da mucho miedo Vamos, vamos Ahí está la puerta Ahí está la puerta Hemos llegado Salos y salvos Bien A troll run Sí, tío Da miedo Capítulo 4, parte 1 Mi amigo imaginario Uff Un bote de mermelada Ahí en medio de la nada Ay, que me parto Oh, tiene la puerta Se ha abierto Wow, interesante Vamos En medianoche Descubramos dónde estamos Estamos ya en mi realidad Pero Ay La puerta ha seguido Oh, Fran Espero que pronto encontremos nuestra casa Estoy hambriento En medianoche Mira, creo que estamos en el otro lado del puente ¿Recuerdas aquel que intentamos cruzar antes de caer de ahí de esta? Sí, lo recuerdo Pero había un puente, ¿sabes? Genial Sigamos adelante, gatito Ahora le vamos A ir con cuidado Voy a coger la mermelada esta Para dárselo Eh Son mis pastillas Pero ¿a dónde van? Mal rollo Casa Esto es una trampa Pero vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Esto es una trampa más grande que mi cabeza Que mi cabeza O sea Dice, me voy por ahí a tu casa, ¿sabes? Mmm, casa Supongo que mi hogar está en esa dirección Tío O sea, en serio Estoy cayendo en la trampa Las pastillas están yendo de camino a mi casa Eh, no, ¿sabes? Estoy yendo yo de camino a una trampa Ah Me han atrapado No, no, no Me han cogido pero bien Oh, no No debí de haber tocado las pastillas Fran, mala Mala, mala Eh, espérate Tengo un cuchillo, tengo un cuchillo Tengo un cuchillo A la porra ¡Woohoo! Vale, me he escapado He pensado ágil He pensado muy ágil ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es este? Fran Ya estás aquí Bueno, no te esperaba Hasta las 2 y 35 ¿Qué? ¿Quién eres? Y como veo Ya no estás atrapada Interesante De todas formas Deja que me presente Soy Itward Tu amigo fiel Itward Es este Itward ¿Nos hemos visto en alguna parte? Me resulta familiar Hombre, lo hemos visto en el psiquiátrico Lo hemos visto en muchos sitios Sí Soy la criatura de la noche Hemos estado jugando juntos Te ayudé a recuperar Sino medianoche ¿Ves? ¿En serio? Oh, creo que nos arreglé muy bien Yo sola encontrando a mi gatito Eh, ¿no es usted Que volvió loca a las hermanas? No, yo no me volví loca a las hermanas Ellas creían que era yo ¿Ves? Pero eso es porque Ellas nunca analizaron en su interior ¿Qué quiere decir Con que ellas nunca analizaron en su interior? ¿Qué me estás contando? Ellas me culparon Por no enfrentarse al hecho De que sus padres no las amaban Pero dejemos de hablar de las hermanas ¿De acuerdo? ¿No me reconoces, querida Fran El hombre harto con el sombrero de copa? Siempre venía por la noche Para contarte cuentos Cuando tú solo eras un bebé Vine a ti después de que me imaginaras Pero no soy imaginario ¿Lo ves? Soy parte de tu realidad ¿Qué me estás contando? ¿Le habré imaginado? Me resulta muy familiar Sí, eso no puedo negarlo Existo porque tú existes Esa es la verdad Fuiste capaz de imaginarme Porque yo ya existía De todas formas No tenemos mucho tiempo Para hablar esto ahora En realidad estoy aquí Para llevarte a casa Sígueme Llevarme a casa No puedo dejar de hacer eso No le conozco No te haré daño Estoy hecho de la oscuridad Soy tu amigo Vale, parece simpático Y con usted Pero no me fiaré todavía Está bien Y ahora vamos Tengo algo que mostrarte No sé si debo confiar yo en este señor No sé si debo confiar yo en este señor ¿Dónde estamos? Mira la máquina voladora de Edward ¿Qué te parece? Me parece muy fuerte Me encanta Me encanta Tiene muchos botoncitos Que presionar Sí, con este precioso trozo de metal Te llevaré a casa Volveremos en cuanto a abrir unos detalles Aunque no son las 2 y 35 en el reloj Eso suena genial Pero ¿Qué es eso de las 2 y 35? Señor, no lo comprendo Es cuando el tiempo se hace lento Y nos da la oportunidad De entrar en la ultra realidad Dentro de la ultra realidad Podemos viajar donde queramos Ahora mismo estamos en los infinitos límites De la segunda realidad Pero tú eres parte de la tercera realidad ¿Lo entiendes? Sí, lo comprendo Suena de locos Pero señor Me quedo esperando hasta que termine De arreglar la máquina ¿Esperar? Claro que no Puedes seguir buscando agua Y fogarándanos ¿Vale? Venga, vale Vale, es mejor que no hacer nada Supongo Genial Aquí está un maravilloso cubo de agua Hecho a mano por mí Vale, pues ya tengo cubo de agua Ah, y los fogarándanos Sabrás que arándanos coger por el fuego Vale, pero señor ¿Puedo preguntarle por qué necesita agua en los fogarándanos? Ah, bueno Los arándanos son un combustible increíble Duran muchas horas ¿Y el agua es para deshacerse de la suciedad? Los camalas Oh, camalas Ya veo Espero que nos acerquen a la máquina voladora Nunca se sabe Pero sabemos que no les gusta el agua, ¿verdad? Si lo sabemos Oh, querida Casi lo olvido Tu medicina La necesitas Algunas cosas todavía son invisibles a tus ojos ¿Ves? Aquí Aquí Invisible a mis ojos Ya veo Bueno, gracias Antes estaba intentando coger las píldoras Pero la trampa me atrapó a mí antes Oh, sí Sobre eso Lo siento Necesitaba llamar tu atención de alguna forma No importa, señor Me liberé la trampa en menos que un segundo Sea como sea Iré por el agua y a los fogarándanos Ahora vengo Genial Venga, se va a quedar preparando A ver qué es lo que no veo según él Eh... No me gusta nada este rollo O sea, en serio Les voy a echar agua Uff Me veo completamente deformada Me está comiendo viva Uff Pues bueno, chicos Lo voy a dejar por aquí Por hoy en el próximo capítulo Seguiremos Esto me suena a fogarándanos, ¿no? Mmm Arándanos deliciosos O sea, los normales Espero que en los comentarios Me deis todos los consejitos que podáis Y la verdad es que Me encanta esta serie Estoy disfrutándola mucho Pronto en el calendario Que muchos me habéis estado pidiendo Y la verdad es que Estoy terminando de ajustar un poco Unas cositas Así que pronto lo publicaré En las redes sociales Y también por YouTube Así que bueno, chicos Os mando un besazo enorme Dedito arriba Para que sigamos con esta serie De Fran Bow Que nos encanta tanto Y nos vemos en el próximo video Y bueno ¡Chao! ¡Oh! ¿No lo recuerdas, Fran? Eres una asesina Eres una niñita chiflada Las niñas chifladas Deben ser castigadas Estas dos niñas ¡Oh!